El gobernador Alfredo Ramírez anunció un programa de apoyo a las familias que lamentablemente tienen alguna niña, tienen algún niño luchando contra esa maldita enfermedad que es el cáncer. Este programa de apoyo consistirá en la entrega de cuatro mil pesos mensuales para ayudar a esta familia. Se echará a andar a partir del primero de enero y este programa se mantendrá, estará auspiciado con recursos del Estado. Habrá un programa de pensión para familiares de niñas y niños con cáncer en el Estado. Se dará un apoyo mensual de cuatro mil pesos, entiendo, secretaria, cuatro mil pesos mensuales a la familia que tenga algún niño o niña con este padecimiento que lastima y es tan sensible en las familias michoacanas. Este programa comenzará a correr a partir del día primero de enero y aquí participa la Secretaría de Salud que tiene perfectamente el padrón, el seguimiento de las niñas y los niños con cáncer, con este padecimiento y Secretaría del Bienestar del Estado para aportar el recurso. Este es el recurso 100% estatal para las niñas y niños con cáncer. Se le da a las familias esta pensión, este apoyo económico.